Corte 44 Las obras paradas. Escuchemos. El secretario de Educación de Jalisco añadió que ya abrieron procesos legales en contra de diversas constructoras que no entregaron las obras concluidas en los periodos establecidos en los contratos. Este lunes se cumple un mes de la explosión registrada en una toma clandestina en Tlaltehuilpan, Hidalgo, y familiares de las víctimas denuncian que los trabajos para la identificación de los cuerpos avanzan con letitud y cuestionan que las autoridades forenses estiman que las pruebas de ADN durarán de cuatro a seis meses. Cabe señalar que esta explosión ha dejado 130 víctimas mortales y de 60 a 80 personas desaparecidas. Agradezco su atención y le invito a que se quede en el Canal 44. En una hora le ofrezco más noticias.